En la timba de la vida me planteó siete y medio Seguido la única parada de vida que salté Yo ya estaba en la pediente de la ruina sin albedio Pero un día dije planto y ese día me planté Yo dije en la barra real de la eterna caravana Me alejé de la milota y su rante barretín Con lo triste de mis noches hice una hermosa bañada Se meterió de mi vida convertido en un jardín Tarso, miel, carreras timbas, copetines deliciosos Y de los pasajeros de esos falsos de mujer Todo el terreno olvido del pasado publicioso Por el cariño más alto que un hombre puede Y hoy ya ves que estoy tranquilo Por eso es que buenamente Te suplico que no vengas a tu hermano Tengo miedo de encontrarte porque hay algo en mi existencia Que no te puedo olvidar Tengo miedo de tus ojos Tengo miedo de besarte Tengo miedo de quererte y de volver a empezar Seguida, no me busques, apártate de mi celda Tal vez en otro cariño encontré tu redención Vos sabés que yo no quiero De mucha luz de mi celda Es que tengo mucho miedo Que me falle mi corazón